Paga el mundo por el tiempo A la par del viento En el gran silencio Pasan las cosas importantes Las insignificantes A que jugamos todos Yañan y se destruyen totalmente Sin importar de la gente Las orgullosas de su mente Existen más Individuos se preocupan Más por lo que ellos gustan Que por algo No es que es real Compras tu boleto de entrada Hacia la encrucijada Que no tiene final Sueñas y te encierras en los mundos Esos sueños profundos Donde no hay bien ni mal Armas con tu vida Alguora historia Y donde sin pena ni gloria No comprendes ni el final Te metiste Hacia un mundo de pasiones Donde las ilusiones Te pudieron atrapar Te pudieron atrapar Ni dejan la huella Ni dejan la huella Ni como fiel cordero Va al sacrificio Alguien exclama su dolor Por estas calles Y en el túnel de la noche Un mismo y delicado Hecho violento Sacude los más ásperos rincones A propósito La fijeza del mundo Impone su rostro Y viene a romper Y desatar los gestos Los objetos sombríos Con movilidad persistente Un fino pulso Aguarda a medianoche Y todo cae y reposa En ese cristal Del que mañana Nos sorprenderemos Armas con tu vida Alguna historia Donde sin pena ni gloria No comprendes ni el final Te metiste Hacia un mundo de pasiones Donde las ilusiones Te pudieron atrapar Nos pudieron atrapar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.